¿Quién es Tony Pascual? Su nombre verdadero es Dagoberto Antonio Pascual Arias. Nació en Santo Domingo el 17 de abril del año 1970, mejor conocido como Tony Pascual o Pachuli. Es un comediante y autor dominicano. En los años 90 fue conocido por interpretar el personaje de un policía en el programa humorístico La Opción de la 12 de Telemicro Canal 5, a quien llamaban el recluta Pachuli, de donde viene su apodo. Tony Pascual pasó por varios programas humorísticos en la televisión, tales como Cuquín, junto al cómico dominicano Cuquín Victoria, La Opción de la 12, Atrapado, Titirimundati, El Khan de la 4 y Boca de Piano es un show. Este es el último junto al artólico mediante Pautomata. Pascual también apareció en películas dominicanas como Perico Ripiao, junto a Raymond Pozzo y Miguel Céspedes, La Maldición del Padre Cardona, junto a Sober Sardaña, Ponchao, junto a Amani Pérez, y protagonizó junto a Pautomata la película Sanky Panky 1, Sanky Panky 2 y Sanky Panky 3. Patrimonio neto de Tony Pascual. Según el portal Celebrity Saje Wiki, nada más y nada menos que Tony Pascual, tiene un patrimonio neto de un millón de dólares a cinco millones de dólares. Recuerda que lo dato que nos ofrece ese portal es solamente un aproximado de la gran fortuna que ha acumulado ese humorista dominicano. Colección de Autos de Tony Pascual. Más adelante estarán viendo unas cuantas imágenes de los autos que posee ese humorista dominicano. Casa o propiedad de Tony Pascual. Más adelante estarán viendo unas cuantas imágenes de la casa o propiedad que tiene ese humorista dominicano. Más adelante estarán viendo unas cuantas imágenes de los autos que posee ese humorista dominicano. Más adelante estarán viendo unas cuantas imágenes de los autos que posee ese humorista dominicano. Más adelante estarán viendo unas cuantas imágenes de los autos que posee ese humorista dominicano. Más adelante estarán viendo unas cuantas imágenes de los autos que posee ese humorista dominicano. Más adelante estarán viendo unas cuantas imágenes de los autos que posee ese humorista dominicano. Más adelante estarán viendo unas cuantas imágenes de los autos que posee ese humorista dominicano. Más adelante estarán viendo unas cuantas imágenes de los autos que posee ese humorista dominicano. Más adelante estarán viendo unas cuantas imágenes de los autos que posee ese humorista dominicano. Gracias por ver el video. Recuerda que si te gustó este video, suscribite a mi canal, activa la campanita de notificaciones, nos vemos en un próximo video, chao chao, bye bye.